Me gusta vivir lo bueno, las mujeres mi delirio, las parrandas en exceso y los carros deportivos, el bucanas, la robada y escuchar música en vivo. Soy buscado por las leyes de diferentes países, aventuras con las armas que han dejado cicatrices, pero hace, me recompensan, con muchas horas felices. En mi voz, tengo algunos, pero no me dan cuidado, porque amigos, tengo muchos, gente grande y a mi lado, que las broncas se los juro, que el apoyo no ha faltado. Juntería con el cuerno, precisión en el volante, ser cumplido en los acuerdos y los rezos de mi madre, y aunque la muerte me enredo, no ha podido levantar. Michoacán es mi estado, pero vivo acá en el norte, pa' cruzar pa'l otro lado. Tengo varios pasaportes, y burlar a los gabachos, siempre ha sido mi deporte. Música Ay, usted, me despido, tengo clientes que me esperan, vida recia en mi camino, hasta el día que me muera. Hay billetes y hay peligro, usted sabe, silencio.